¿Ahora la idea con estas postales es venderlas? Sí, las queremos vender y plata va a quedar para la cooperadora y otra para nuestras fiestas de egresados que estamos juntando para hacerla. Y las estamos vendiendo nosotros, la serie sale 130 que trae 16 y cada una individualmente sale 15. Las estamos vendiendo nosotros, se pueden acercar al colegio también, hay profesores que también están vendiendo. ¿Esto lo hicieron ustedes desde este curso nada más? Claro, nosotros con la profesora, pero también tuvimos otras ayudas de Clarisa que nos ayudó a editar las cosas y no me acuerdo bien de la imprenta también. Me gustó mucho y aparte es muy recomendable para cualquier cosa, te sirve mucho para historia, para cualquier materia. ¿Juaco? ¿A vos qué te tocó investigar? La conserva de alimentos me tocó investigar también con él. ¿Y estuvo bueno el trabajo? ¿Te gustó? La profesora nos ayudó mucho también para hacer las cosas, por eso estuvo bueno también. Y cada postal hicimos cada dos chicos, cada dos chicos hicimos una postal distinta. Bueno, y ahora hay que venderlas, ¿no? Sí, hay que venderlas, si no da una mano, está bien. ¿Ustedes sobre qué investigaron? Hicimos muchísimo porque yo busqué muchísima información, fui copiando mucho, busqué muchísimas imágenes también y me re gustó muchísimo porque a la vez íbamos como aprendiendo cosas nuevas o cosas que no conocíamos también, muchas cosas. Por ahí de un periodo de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Fue muy interesante ir conociendo distintos inventos de otras épocas y todo. Fue muy interesante, muy lindo. Bueno, ¿por acá? ¿En qué trabajaron? La verdad, nosotros nos tocó la cocina gas, que fue inventada en 1802. En adelante se fueron inventando más para mejorarlas porque causaban problemas con la gente, se informaba, cada día era peligroso. ¿Tenían escape de humo o explosiones? Bueno, ese fue el tema que nos tocó a nosotros. Los chicos se enganchan, ¿no? Por ahí cuesta un poco arrancar, pero después se terminan enganchando. Lo que pasa es que, bueno, un poquito de nervio esto de aparecer en la televisión, pero han trabajado mucho y muy bien. Fue muy interesante descubrir por ahí las falencias en la información, cómo manejamos datos, nos parece que son verdaderos. Cuando empezás a investigar de distintas fuentes, encontrás contradicción. Bueno, todo eso les resultó muy interesante, creo que fue el gran aprendizaje que realizamos todos, ¿no? Yo también, como profesora, uno tiene que seguir aprendiendo a investigar con fuentes de Internet todo el tiempo. Bueno, y los que estén interesados, los que quieran, se pueden acercar a la escuela para comprar. Se pueden acercar a la escuela, los chicos también, los profesores, hay mucha gente vendiendo, o pueden encargar, y bueno, de alguna manera se acuerda. Queremos agradecer a Clarisa Troche, son compañeros nuestros de trabajo, Mariana Bilbao, Verónica Viñas, Adriana Ragone, a la comunidad, a los directivos que confiaron en el proyecto y nos apoyaron mucho, han valorado el trabajo. A todo eso, decirle a Amanda, a la gente que nos felicitó también. Sí, fueron muchas felicitaciones. Eso es muy lindo, saber que ellos, todo lo que ellos pueden hacer, ¿no? Esa es la parte más linda, por ahí como profesora, poder ver eso. Bandera fiel exponente de un pueblo altivo y de paz, que de un largo siglo atrás se ve flamear libremente. Regalo de aquel valiente que te trajo de la mano, aquel héroe noble y sano que fue tu fiel servidor, tu inmortal creador, el prócer, Manuel Belgrano. ¡Gracias!